Muy buenos días, amigas. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Vamos a Home Depot para llevar a los niños. Vamos, vamos. Vamos y vamos. se enoja ¿te pintaste? mira, pero como sabe que como ya le pinto, no le va a pintar arriba de ahí wow, Sebas buenos días, amigas ¿cómo están? espero se encuentren bien hoy es sábado y hasta ahorita las estoy saludando y de rapidito porque ya llegamos a nuestro destino después de ir a la Home Depot, fuimos a desayunar a Cracker Barrel, no les grabé nada ahí estuvimos esperando mucho y ahorita ya llegamos aquí a Catcher donde tenemos muchísimo tiempo que no venimos y le estaba comentando a Alejandro desde ayer me estaba comentando a Alejandro que lleváramos a los niños a algún lugar hoy y le dije que Catcher siento que está adecuado porque Sebastián, la última vez que venimos aquí fue hace mucho y estaba muy chiquito y no podía como que disfrutar tanto y siento que ahora ya está así se llama el lugar hijo, Catcher, aquí yo creo que me voy a quitar todas estas chamarras y gordo, ¿y si se las dejamos? ¿no? ¿las chamarras no se las dejamos? no entonces sí me voy a llevar los niños ok, vamos a ir aquí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ok, vean, les quiero enseñar que estoy haciendo guachile. Son 3 libras, no acostumbro a hacer tanto camarón, acostumbro a hacer mucho menos, como a lo mejor la mitad para acabar rápido y comerlo y disfrutarlo. Este, pero quise hacer, hice toda la bolsa de Sam's. Compré esta vez que fui a Sam's dos bolsas de estas, que vienen siendo 3 bolsas, 3 libras de camarón. Y este, ya vienen limpios de la parte de arriba, solamente de la parte de abajo hay que limpiarlos y también obviamente quitarles la cáscara. Son como similar a los de Aldi. ¿Se acuerdan que siempre les muestro que compro en Aldi? Pero pues aquí en la Sam's también está bien porque son, la bolsa les digo, de 3 libras. Y esta bolsa me cuesta como 15 dólares, si no me equivoco. Y compré dos esta última vez que fui. Entonces hice toda la bolsa y aquí ya está todo limpio. Siento que esto es lo que más me tardo haciendo a la hora de limpiar y pelar. Ya este, limpié todo el camarón de la parte de abajo, que todavía le queda esta rayita negra que supuestamente es la popó. Y ya, también ya exprimí limón. Pienso que va a ser suficiente, no sé. Son varios limones que ya exprimí y uso el exprimidor este de mano. Ya les he compartido miles de veces como hago esto. Y ya este, partí el camarón por en medio y luego a la mitad y así para que esté como en tiras. Y ahorita ya le voy a poner sal y el limón. No le voy a poner la sal. No le voy a poner la sal. No le voy a poner la sal. No le voy a poner la sal, no le voy a poner la sal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!